Esto fue publicado el día de ayer por CNBC, y dice que si pasa la nueva ley que están trabajando ahorita en el Congreso, el Estado de Nueva York sería el Estado con el impuesto más alto combinado, 61.2%, y nosotros tenemos el segundo puesto del 59%. Se imagina, de cada 100 dólares que usted trabaja, Gabriela, que le regale 59 dólares al Estado y al gobierno federal. Es una cantidad inconsiderable. Yo sé, es muy caro, de verdad que sí es muy caro, es cierto. Dime cuál es el mejor Estado, entonces, Carlos, el de hasta abajo de la lista. Digo, para pensarlo, ¿no? Bueno, hay Estados que no te cobran impuestos, son muy pocos. Texas es uno de ellos, ¿no? ¿Cuál es todavía? ¿Texas? ¿Qué más? Texas, tenemos Florida y otro Estado más que por ahí están. Entonces, pero esa es la cosa. Hay huracanes en esos dos lugares que acabas de decir, es que thank you very much. De aquí temblores. Claro, pero si se fija usted, si suman esa ley, ya es, pero con demasiado, ¿no? Casi diciendo, bueno, si ganas dinero, dámelo todo a mí. Y todavía tenemos una cugresista que el día de ayer salió en las redes sociales poniendo tax the rich. Ok. Hola, sí, la señora está, ¿cómo se llama? Locacio, Locacio Cortés. Sí, entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Entonces, y ella misma representa. Está enferma esa mujer. Hay que también tener ese balance, ¿no? Yo sé que las ayudas se necesitan, pero también ya pagar 59% ya es enorme, ¿no? Bueno, pero también hay grandes empresarios que logran evadir impuestos en enormes medidas y simplemente una, y este es otro de los postings que sacó, de hecho, no sé ni quién lo sacó, pero me estoy acordando ahorita, lo estoy viendo en Twitter como si fuera ayer que lo acabo de ver, que decía, es increíble que un bombero tenga que pagar más impuestos que una empresa. A ver, ¿eso es cierto, don Carlos? ¿Un bombero paga más impuestos que una empresa? Claro, mire, el asunto es el detalle. Cuando usted es un empleado, cuando usted tiene working income, que le llaman en inglés, usted paga seguro social, Medicare, disability, unemployment, paga el impuesto federal y paga el impuesto al estatal. Y ese es el impuesto del que estamos hablando. El número que le acabo de mencionar, del 59% para el estado de California, es por working income, ¿ok? Es de su trabajo. También le se va a llamar early income, es de lo que usted está trabajando. Pero cuando usted hace tipo de ingresos como empresa, tiene otro tipo de impuesto que también ya se lo quieren filetear. En vez de pagar 21%, ahora quiere que pague 26% a nivel federal. Y el estado de California, pues ya lo considera como 8.4%. Pero hay estrategias que te permiten reducir. Por eso es que siempre se le está empujando que si a lo mejor usted pone su propio negocio, porque ahí puede deducir cosas. Entonces, esa es la gran diferencia. Como señor bombero, no puede deducir ni las botas. Pero si tú trabajas en una compañía, digamos el ejemplo que instala los extinguidores, tú sí puedes deducir las botas. Si tú tienes esa empresa que instala extinguidores. Claro. Entonces, ahí te cambia la jugada, ¿no? Dependiendo de cómo le ves. Vamos a aterrizarlo. Si yo soy jardinero y trabajo para la ciudad de Downey y ahí estoy cortando los jardines y me quedan bien lindos, soy empleado y tengo que pagar todos esos impuestos. Pero si yo soy el dueño de una empresita pequeña con dos o tres máquinas y dos o tres empleados y hacemos jardines en toda la ciudad de Downey, entonces soy empresario y puedo deducir impuestos. Exacto. Entonces, ahí es donde el gobierno te da la flexibilidad. Entonces, muchas veces, y eso estamos viendo justo en la mañana con un señor que nos ayuda aquí con todo el mantenimiento en el edificio. Él trabaja de empleado en unos apartamentos y tiene mil apartamentos a su cara. Y solo son tres empleados que se encargan de cuidar que sus mil apartamentos estén mil. Si él saque en cuenta por el salario, lo que hiciera por fuera como un cuadrocito independiente, sacaría unas cinco veces más lo que él está generando al año. Pero siendo empleado, pues tiene que seguir haciendo y no puede cobrar por proyecto, sino por hora. Claro. Entonces, ¿de qué lado de la moneda quieres estar? Claro, pero bueno, no todo el mundo tiene madera de empresario, Carlos. A ver, a mí, yo trabajo en esta hermosísima empresa por ya tantos años y como empresaria no sé. Pero es su vocación de ser una buena reportera. Exacto. Gracias, Carlos. Igual, pudieras echar a dar tu propio canal de YouTube, tu propio canal de noticias, tus propias cuentas y generar toda esa misma información, me quería, Gabriela. Qué fuerte, qué fuerte. De hecho, yo te recomiendo que lo hagas. Gracias, amigo. Oye, las líneas empezaron a sonar. 8444101020. La gente siempre tiene preguntas para Carlos Guamán, experto financiero. 918 de la mañana. ¿Quieres irnos a las líneas de una vez? De una vez, tenemos tiempo. Porque tenemos un montón. A ver, empecemos ahí con, empecemos con Manuel. Manuel, bienvenido a tu voz en Los Ángeles. Adelante. Manuelito. Manuel. Manuel. Manuel, no suena. Está abierto el canal, Manuel. A ver, pues vámonos entonces con Augusto. Augusto, bienvenido a tu voz en Los Ángeles. Aló, buenos días. Hola, Augusto. Hola, Augusto. Para dar una pequeña opinión para la votación tan importante que tenemos. No tenemos un gobernador perfecto, pero definitivamente hablan de que se cerraron las iglesias. Es que, bueno, si no, ¿cuánta gente hubiera muerto? Si cerraron los colegios, ¿cuánta gente se hubiera muerto? Veamos los gobernadores de otros estados como Florida y Texas que están llorando ahorita. No ellos, porque no les importa, pero la gente sí, con los hospitales llenos y con un montón de casos. Entonces, tenemos que ver que Newson, desde el punto de vista positivo en esto de la pandemia, fue muy positivo e hizo cosas mucho mejores que la gran mayoría de gobernadores. Así que eso es muy importante. Y en impuestos, ahorita que estamos hablando de impuestos, ¿también te gusta su plan de impuestos? No estamos discutiendo eso, mi querido. ¿Cómo no? Estamos hablando de eso, para eso tenemos a Carlos Guamán, hermano. Oh sí, pero la discusión no es ahora impuestos, la discusión es, vamos a ponerlo a un lugar. No, la discusión es, ahorita hay impuestos, hermano. Oye, pero... Digo, en la otra hora hablamos de política, pero... No, pero también los impuestos, los impuestos no son solas, acuérdate como dijo Schwarzenegger, voy a destruir el impuesto o la tenencia, ¿no? El registro de vehículo. I will repeal the car tax. ¿Y qué pasó? Al regreso nos lo aplicó otra vez. O sea, espérate. Y llegó Newson y nos lo triplicó. No, pero que no digan que los republicanos nos quitan impuestos, eso no es así. A ver, don Charles. El gobernador Newson también sacó una ayuda, ¿no? Y eso fue el último, ahora sí, casi como un paracaídas para él, para ver si no se le hunda con los pequeños negocios. Le está dando un California Tax Relief, que son 25 mil dólares como un tax grant para los pequeños negocios. Así lo pueden pedir, y ya esta es la versión número 9, y que usted va simplemente al Estado de California, va a la sección, le dice California Tax Grant Relief. Bueno, es información básica, comprobante que ha hecho impuesto, comprobante que tiene su negocio, sus empleados, manda toda la información necesaria hasta su cuenta de banco, y le dan hasta 25 mil dólares, no pagable. Es completamente un regalo del gobernador de parte del Estado de California. ¿Cómo se llama, Carlos? ¿Puede repetir esa información? Claro que sí, se llama California Tax Relief. Entonces, esto se lo voy a poner exactamente en el website, y lo pueden ver, son 25 mil dólares que están dando el Estado de California, entonces es una gran ayuda. Pero para eso, ¿qué requisitos necesitas? ¿Tener tu corporación? ¿Tener contabilidad? ¿Cómo es la cosa? ¿Tener negocio? Claro, eso es muy crítico ahorita, si usted no tiene su contabilidad y no tiene sus impuestos al día, deja usted toda esa plata literalmente ahí en la mesa. Ya. Hay que tener, como le digo, hay que tener su negocio, hay que tener los impuestos al día, hay que tener todos los comprobantes que sí le pagan los empleados con payroll. Si no le pagan con payroll, es problema también. Ok. Y así usted puede recibir hasta 25 mil dólares. Oye, 25 mil aquí, 25 mil del SBA, 25 mil acá y acá, esos negocios que, ay, no, que no, que no gané. ¿Qué? ¿Qué? O sea, les fue mejor que la gente que estaba trabajando, a pesar de la pandemia, y le recortaron las horas. O sea, thank you very much. ¿Y quién paga todo ese dinero después, Carlos? Pues eso sale de todas las arcas del estado de California, porque ahí está la plata. ¿Se acuerda que a principios del año decían, tenemos un surplus, es decir, que tenemos demasiado dinero de haber colectado mucho en impuestos? Entonces, tenían la opción de regresarlo, y entonces lo que el gobernador decidió, pues, hacer el Golden State Stimulus Package, o la versión 1, la versión 2, y esta versión de California Tax Relief, que para regresar esto, se llama California Small Business COVID-19 Relief Grant Program. Así está, tiene nombre artístico esto. La versión número 9, ya va. Ahí está. Este tiene más variantes que el COVID. Teddy. Este Tax Relief tiene más variantes que el COVID. Ok, creo que nos tenemos que ir a una pausa, ¿sí? Sí, correcto. No me digas. Vamos a ver, ¿en serio? Pero 8444101020 es la línea, y a ver si regresa Manuel, que se quedó ahí con las ganas de opinar. Vamos a ver, ya pasa. Son las 9 con 23. ¿Está entonces Rafael? ¿Vas a platicar con Rafael? Sí, sí, sí. Ok, platiquemos con Rafael. Qué buena onda. Miren, son las 9 de la mañana con 23. Ahorita que estamos hablando con Carlos Gamal, lo importante es tener nuestras finanzas en orden. Pues, una parte fundamental de un plan de finanzas correcto, justo y bueno, es también tener nuestro funeral preparado, para que no haya sorpresas, para que la gente no tenga que andar vendiendo la casa y a la carrera, perdiendo dinero para pagar el funeral, que tengo que andar haciendo golf fund, mi cosas están tristes, y todo porque usted no se puso las pilas y no habló con Rafael de Funerales del Ángel. ¿Sabe qué? Vamos a escuchar lo que nos va a platicar Rafael esta mañana, que es información muy importante y que nos va a permitir, con unos cuantos, pero unos cuantos dólares a la semana, tener todo esto bien arregladito. Rafael, ¿cómo estás? Platícanos más, por favor. Gracias, Gustavo. Como usted lo dijo, esto debería ser parte de la planificación funeraria. Ya sabemos que un día, solo Dios lo sabe, va a suceder lo inevitable. Entonces, ¿por qué no prepararnos? Y tiene muchos beneficios, Gustavo. Uno es el beneficio emocional, de saber que la decisión tan difícil fue tomada, y lo otro es los gastos, los costos están garantizados, y bueno, ya perdimos a nuestro ser que amamos, pero ya por lo menos sabemos que no tenemos que andar llamando para conseguir dinero, porque todas las decisiones fueron tomadas y posiblemente el funeral ya esté pagado. Fundamental, pero para eso hay que llamar a este número de teléfono que le voy a dar, que es el área 562-551-6681. Área 562-551-6681. Hay unos planes extraordinarios, Rafael. Platícale a la gente, por favor. Son buenísimos. Tenemos paguitos que comienzan de 92 con 25 al mes, 92 con 25 al mes. Así que, esta es la oportunidad para que ustedes, señor y señora, nos llamen y comience su plan. Este pago mensual está basado en un precio total de compra de 5.535, con un pago inicial de 92 con 25. Este programa está financiado por 59 paguitos mensuales, con una tasa de interés del 0%. El precio cotizado es para el paquete funerario clásico, sin servicio de comida en un salón estándar, e incluye un descuento en el paquete funerario, más un descuento promocional del 10%. Claro, como todas las promociones, tiene restricciones. Para más información, llame. Este precio está disponible en las 14 localidades funerarias.